Donde, Fabio, vamos a dejar un poco de lado las revistas y nos vamos a meter de lleno en el cuentito. ¿Quién te cuente uno o dos cuentos? Vamos a ver cómo estamos en tiempo. No, no, bueno. Si tenemos para uno, dos, tres o cuatro. Son las menos diez y tenemos para contra dos. Tengo que hacer la receta y dos cuentos. Bueno, dos cuentitos. Arrancamos con el primero. Dale. Había un cordobés que se casó con una gallega, España. Sí, sí, sí. El cordobés se fue para allá. Sí. Entonces el cordobés no conseguía el abono, no conseguía ni bosta en España. Sí. Entonces dice el tío, vos, todo lo que tienes que hacer tiene que ser torero. ¿Te decía la gallega? La gallega de cordobés, nada, es hincha de las bolas, no se maneja. Carmen Fuentes se llamaba la gallega. Yo creo que eres. Entonces le dice el cordobés, le dice el cordobés, estáis loca, vos que me vas a mandar todo eso, se agarra nada, ni una manta, se agarra. No, pues yo te voy a pagar unas par de clases y si vos sos buen torero y siendo cordobés, vamos a ganar mucho dinero, mucha plata. ¿Cuándo sale la actuación? La de la barra, la de la barra, la de la barra, la de la gallega. Lo estuve estudiando una semana y punto, entonces, bueno, dice el cordobés, no hay ningún problema. Lo mandó la gallega a hacer las clases. Y el cordobés no aprendía ni a palo, boludo, viste, pero la gallega estaba muy infurrecida. Tú vas a ser un muy buen torero. Y pares y muchas clases de que ya se recibe el cordobés de torero. Y llegó que tenía que torer en la plaza de España. Viene que se enferma la gallega en una fiebre de la puta madre. No pude. Y se fue el cordobés porque tenía que cumplir la función que ya estaba... Que la primera cuadernilla del toro lo tiró contra las tablas, boludo, el cordobés. ¿Viste cómo lo dejó? Ni con la cara de piñón fijo lo ponen a sacar el toro de África, boludo. Y lo traje uno del cordobés de figurado para la casa de él. La gallega se levanta, viste, en gripama, y lo ve el cordobés y dice... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cogido el toro? Es lo único que le faltó a él. Bueno, dale. Había una pareja que tenía dos hijos. Uno de 14 y otro de 10 años. Y la pareja ya quería salir una noche de joda, divertirse, como el tiempo de su juventud. Siempre en mi misma rutina con los chicos. Volvamos a la infancia de antes, cuando salíamos. Éramos enamorados, estábamos felices. Qué lindo. Volvamos a las cosas de antes. Y él va a decir, ¿qué hincha de la bola? Dice, andemos a dejar los chicos. Y si no, lo dejamos con mis abuelos, con los abuelos. Bueno, dice, ¿qué le voy a manejar a los abuelos? Dice, ¿qué hincha de la bola? ¿Qué le voy a manejar a los abuelos en clase de chico? No, pues no tienen problema, mis viejos lo van a tener. Bueno, anda a preguntarse lo que vos quieras. Y se va a la misma y pregunta, mira, dice, padre, ¿qué es lo que mandamos los viejos? Sí, sí. ¿Qué posibilidad puede haber? Dice, deja a los dos chicos acá porque queremos volver de vuelta nosotros a la chuta inadiante, salir divertidos, que se amadezca de vuelta el amor de los dos. Claro, claro, claro. Bueno, y se para no hay ningún problema, trae a los chicos y los vamos cuidando con la abuela. Claro. Dice, bueno, yo les voy a dar de comer. No, no les voy a dar de comer nada. Déjalo que vengan para acá y les voy a preparar la comida con tu madre, preparamos la comida y todo. Bueno, dejan los chicos y se van las parejas. Se van. De joda. El abuelo les hizo de comer, a los chicos, todo, a este millón de comer, le avanzaron la mesa y pusieron con el naipe. Claro. Jugaron el naipe todos con los chicos y el viejo, bueno, cada uno de su cama. Y se fueron a dormir. Entonces el viejo se acostó y empezó a pensar también en su infancia. Qué lindo. Fácil, la miraba a la vieja al lado, viste. Y la miraba. Entonces cuando la empezó a ver la vieja, el viejito empezó a sentir un pipileo, viste. Ajá, sí. Un pipileo. Y en un momento el viejito se le puso como para chope nuece, bólodo. Sí. Fue como se le puso a la vieja. Entonces se apaló mal agua a la vieja y le dice, va a disimular para que los chicos no escuchan, no entendieran. Le dice, mamita, ¿qué querés viejo? ¿No me prestás el lavarropa? Sí. Y la vieja dice, nada, dejé hinchar la bola, viejo. ¿Qué te va a prestar el lavarropa? Dormite ahí. Y se da vuelta la vieja, viste. A los diez, quince minutos la vieja reacciona y dice, ¿cómo no se lo preste al viejo? A lo mejor era su última vez. Sí, claro. Ya se dio vuelta la vieja y lo abrazó el viejo. Y dice, viejo, ¿qué? Y dice, ¿no querés que te presten lavarropa? No, ya lavé mano, viejo. No, ya lavé mano, viejo. Y dice, viejo. Ha, 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 ha. Ha. Ha.